Vamos por la línea pues Más largo Aquí ya está Muñezas y todo lo que pones en Ariño, Oliete Más largo La carretera ya sabes que coge las cuatro curvas Estas del puente Por aquí vas que tienes hasta los 20 kilómetros que tienes Hasta la carretera Pero en vez de para ir para Léfera Para avisar Y este está mejor Hombre, no, tiene mucho menos cacho Pero no hay curva El cacho este de aquí Tiene curva Ah, pero hemos venido Sí, sí, sí Pero si está muy mal, se lo falta, ¿no? No, salir de aquí en vez de ir a para Léfera Sí Para Iñez Ah, o sea, para ijar No sé, ¿por el curva es mejor? Yo puedo ir antes para casa O vamos para abajo ¿Y tú crees que es mejor cartera? ¿Qué hora es? Las once y media Vamos ahora a pasar ya a las doce, ¿no? O a las una Pasar a las doce Si vamos para Ariño, Oliete, no O sea, digo, a las una podemos salir tranquilamente, ¿no? Sí Vamos a La moto no te cerrarán a todas las dos, ¿no? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.